Estimados miembros de la Comunidad de Ingeniería en Medicina y Biología, mi nombre es Emilio Sacristán y soy el representante del Comité Organizador de la Conferencia de Ingeniería en Medicina y Biología 2021 de la ITPLE. Gracias por su paciencia mientras determinamos el mejor lugar para realizar el EMBC 2021. El liderazgo de EMBS, la Oficina Ejecutiva y el Comité Organizador de EMBC 2021 han estado trabajando juntos para equilibrar las necesidades de nuestra membresía con los problemas de salud creados por la pandemia. Nuestro principal desafío es la incertidumbre con respecto a las condiciones de salud y viajes en el otoño de este año. Nuestro plan actual es realizar una conferencia en persona del 31 de octubre al 4 de noviembre de este año en Guadalajara, México. Los autores que no puedan viajar podrán enviar una grabación de su presentación o autorizar un póster electrónico. Los artículos en extenso de cuatro páginas todavía se publicarán y se citarán en PubMed como publicaciones revisadas por pares. Y los artículos se podrán retirar sin costo ni periniciación hasta la fecha de inicio de la conferencia. Este plan le permite a usted, como autor, someter su trabajo a EMBC 2021 y aplazar la decisión de si asistir en persona, proporcionar una presentación pregrabada o retirarse. Lo alentamos atentamente a someter su trabajo a la EMBC 2021. A medida que continuamos con la organización del evento y aprendemos más, también estamos considerando la posibilidad de ofrecer sesiones en vivo con participación remota o pasar a una conferencia totalmente virtual. Déjenos saber lo que piensan de estas opciones a través de nuestras redes sociales y gracias por su interés en este congreso. Espero verlos en Guadalajara en noviembre. Gracias.